Uno no siente que estás siendo sumisa, para nada. Sientes que estás siendo aceptada por el mundo. Pensaba en esta mujer que yo fui mucho tiempo antes, durante muchos años. Yo era una mujer que como no sentía que se me valoraba en esta carrera, la verdad, todo el tiempo iba con la cabeza abajo diciendo, bueno, sí hago este personaje porque me están haciendo el favor. Todo el tiempo me sentía así, entonces la entendía muy bien desde que leí el libreto. Uno no siente que estás siendo sumisa, para nada. Sientes que estás siendo aceptada por el mundo. Que mientras no digas no nunca, mientras a todo digas que sí, mientras no digas lo que piensas porque los demás se pueden enojar, vas a ser aceptada y vas a ser querida. Por supuesto que sí, ve a Eduardo Yañez. O sea, no, ese es el momento sin filtro, por excelencia, con todo el respeto para Eduardo. Es que todos nos hemos sentido así. Y también ustedes, de aquel lado. Hay veces en que te quieres preguntar 20 veces, ¿no? Y tienes todas las pruebas aquí, pero sí tengo las fotos. Yo no era. Y la verdad, y te aseguro que ustedes también se han sentido con ganas de hacer... Yo creo que Rutila nunca va a reemplazar a Mónica Robles, porque todos queremos ser cabrón como Mónica Robles. Al contrario, Mónica Robles siempre fue como una maestra para Rutila, pero no porque la quiera igualar, simplemente porque la admira, como yo Carmen admiro a Fernanda. Y no porque pueda seguir sus pasos, pero no porque quiero ser ella, ¿no? Pero siempre va a estar el hueco de Mónica Robles, tanto para Rutila como para todos los demás personajes, como para el público también, porque era un personaje... era el personaje femenino. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.